735 dividido por 5 7 es no menos, therefore con 7 5 multiplicado por qué número es el nearest, 7, pero no más 5 multiplicado por 2 es 10, 10 es más más 5 multiplicado por 1 es 5, es no menos, ok Subtract, next 23, 5 multiplicado por 5 es 25, es más más 4 multiplicado por 20, es no menos, ok Subtract, next 35, 5 multiplicado por 8 es greater, multiplicado por 7 35 es no greater, ok Subtract, next That is not number, therefore finish it Ok, 735 dividido por 5 es 147, ok That's right, next 6 times Why not number, no? Let's get to it, if it is ok Let's go